Así es, es un gusto, un placer tenerlo acá, General Paco Moncayo, bienvenido a la Puerta de Oro de Manaví una vez más, en la actualidad actual candidato a la Presidencia de la República. Buenas tardes, le escuchamos a través de Radio Horizontes. Gracias Wilmer, Radio Horizonte, gracias Joven, un abrazo a todos los oyentes de esta importantísima emisora, un abrazo caluroso a El Carmen, la Puerta de Oro de la provincia de Manaví. Mi solidaridad, por cierto, con este momento, este terrible invierno, este terrible aguacero que está afectando a tantas ciudades de Manaví, en particular me cuentan que hay problemas ahora en Puerto Viejo, en Manta, les envío mi abrazo y mi solidaridad. Este es un gran pueblo, pueblo valiente, no se ha jamás sometido a las adversidades. En el terremoto ya demostró lo que es el pueblo manavita, y ahora sé que el pueblo manavita sale adelante por su garra. Se mantiene firme. Siempre ha sido un pueblo valeroso, es el pueblo de Alfaro, no hay para qué decir más. Bueno, en su visita nuevamente al Cantón del Carmen, sabemos que está por acá con la candidata, también a la Vicepresidencia de la República, también candidatos a la Asamblea, y por ende, pues, también está Manuela Mendoza, también candidata. También nos acompaña el doctor Daniel Balareso, quien es, en este caso, aquí en el Carmen, el coordinador de Izquierda Democrática. Es un gusto tenerle, bueno, ¿qué le podemos decir al Carmen? El Carmen es productor, por lo general, de plátano. Acá, por lo general, no se ha respetado el precio de sustentación que tenemos de 7.30. Bueno, el Carmen como Manaví, Manaví como el Ecuador, es una potencia, debe ser una potencia agropecuaria. Entonces, nosotros en nuestro programa tenemos claramente definida la política agropecuaria para el Ecuador y qué decir para estas provincias que son fundamentalmente agropecuarias. Nosotros sabemos que el Carmen produce plátano, que el Carmen produce cacao, que en el Carmen hay palma africana, en fin, que el Carmen es un verdadero vergel en cuanto a la producción agrícola y que de aquí se producen muchos bienes para el país. El sector ganadero. La ganadería, por supuesto. O sea, este es un centro de producción agropecuario fantástico, privilegiado para nosotros. El agro va a ser el eje principal de nuestra gestión. El agro está abandonado. Le voy a explicar porque esto es importantísimo. Mira, ayer estuvimos reunidos con prefectos, alcaldes y juntas parroquiales. Y ustedes saben que desde Montecristi se puso como competencia exclusiva de los prefectos. ¿Qué no más? Vías rurales, riego, canales de riego, reservorios, en fin. Se puso a cargo de los prefectos del manejo de las cuencas hidrográficas, que en el campo agrícola es importantísimo. Y también la promoción de la producción agropecuaria. Si ustedes ven el atraso en el que está este momento el agro en todo el Ecuador, es porque las competencias no han estado claramente definidas, porque a los prefectos les han dicho vayan y hagan todo y no se les ha dado los recursos. Ayer hemos firmado con los prefectos y alcaldes y juntas parroquiales, abierto a que se sumen todos los prefectos del país para hacerlo juntos, para que el gobierno Paco Moncayo, con todos los prefectos, sin importar de qué partido sean, nos pongamos a hacer lo que se ha dejado de hacer diez años. Esto es apoyar fuertemente al agro. Esto no es tampoco misterio, ¿no? No es misterio. Esto se hace en cualquier parte del mundo. Aquí mismo ya se hizo, pero se ha abandonado. Hay que apoyar al productor agropecuario y hay que hacerlo. ¿Con qué? Capacitación, con qué asistencia técnica, crédito barato y oportuno. Usted necesita, por supuesto, riego para que puedan cosechar, necesita vías para que puedan sacar sus productos. Requiere inclusive que la educación esté orientada al fin que decimos. Miren, hablamos que el Ecuador es un país potencialmente agrícola. Y acabamos con la educación técnica. Antes había bachilleratos orientados a las especialidades propias del agro. Había institutos tecnológicos donde se formaban mandos medios para los temas agropecuarios. Ahora se ha unificado la situación. Ahora se ha hecho un bachillerato general, como que todos los ecuatorianos tuviéramos que ir a la universidad y ser PHD. No, señor. Necesitamos bachilleros técnicos en los temas agropecuarios. Institutos tecnológicos en los temas agropecuarios y forestales, por supuesto. Hay que cambiar la educación, una educación para el empleo, una educación para el trabajo, una educación para la producción, para la productividad, una educación para la innovación. Como usted verá, hay que hacer tantas cosas en el agro. Las vamos a hacer y las vamos a hacer, por supuesto, junto con los prefectos, los alcaldes, las juntas parroquiales. Bueno, el compañero Obert tiene una pregunta. Dentro de la parte agrícola es importantísimo. De ahí parte todo. De ahí parte la educación, de ahí parte la economía del pueblo, porque si no hay agricultura no hay nada. ¿De qué forma, puntualmente, de qué forma, cómo se va a incentivar para que ese agricultor que migra, sus hijos a estudiar a la ciudad, regresen una vez más? Porque el campo se está perdiendo. Entonces, ¿de qué forma se puede llegar? Como usted dice, en el campo no se quedan los jóvenes. Los jóvenes cada vez son personas de mayor edad, se están, digamos, administrando las unidades productivas agropecuarias, las UPAs. Esto es porque no hay incentivos en el agro, porque en el agro no se generan también empleos de servicios que van acompañando a la producción agrícola. Mire, no es misterio, no es misterio. ¿Qué necesita el agricultor? Para producir, el agricultor necesita insumos. Si los insumos son caros, si los insumos no están regulados, controlados, ya de ahí parte un problema para el agricultor, porque el precio se agranda en su producto. Entonces, desde los insumos, el gobierno debe asegurar que todos los insumos para la producción agropecuaria estén al alcance, sean baratos, no tengan impuestos. Si usted le pone salvaguardias a los productos que son para apoyar el desarrollo agrícola, está matando el agro. Entonces, no hay que poner impuestos a los insumos agropecuarios, que son los que son fundamento en los precios y en la cadena de valor del producto agropecuario. Segundo, como he dicho, educación para ser potencia agropecuaria, hay que educar a la gente. Mire, nosotros decimos que debemos ser una potencia agropecuaria, decimos que debemos ser una potencia turística, debemos ser una potencia en el tema portuario y de prestación de servicios logísticos para el comercio internacional. Todo eso aterriza en Manaví, pero ¿cómo debería ser la educación? ¿Para qué deberíamos estar educando a nuestros chicos? Para apoyar los sectores productivos de Manaví. Tiene que haber una educación adecuada para que Manaví, que es realmente uno de los mejores productos turísticos que tiene el Ecuador, sea una provincia con cultura turística, porque no es solo cuestión de tener lindas playas, de tener buenas instalaciones. Estamos pensando también en la situación turística, porque no todo es ya petróleo, ya nos estamos quedando sin petróleo. Así es, por eso vean, nosotros dejes, potencia agroalimentaria, potencia turística, potencia para prestar servicios portuarios y logísticos en el Pacífico Sur, así pensando en grande, pensando ya en la época post-petrolera. Entonces, Manaví tiene todo. Ahora, no hablemos solo de los insumos. Después, ya hemos hablado de la capacitación de la educación educar para empleos que se generan en el agro. Después, usted necesita, por supuesto, crédito. Pero no hablar a tontas y locas, se va a 5 mil millones, no. El crédito agropecuario no es un crédito, es un crédito distinto. Si es para ciclocortes de un tipo, si es para ganaderías de otro tipo, si es para infraestructuras de otro tipo. Entonces, hay que hablar claro, crédito barato oportuno para la producción agropecuaria. También, en tomar en cuenta, ya hemos hablado a breves rasgos del tema educativo. Ahora, tenemos que hacer, en este nuevo periodo, quien llega, si llega usted a la presidencia, es de llevar la educación al campo. Para que ese campesino, para que esos, por la unificación de instituciones educativas, muchos alumnos recorren 3, 4 kilómetros a pie. Y recorrer 3 kilómetros, aquí en el centro es una cosa, recorrer 3 kilómetros en el campo son 10. Porque hay lodo, hay caballos, hay situaciones que el río crece y uno no pasa, por ejemplo. Entonces, ¿qué posibilidad hay de, ejemplo, manga del cura, hay muchas comunidades, 20, 30 comunidades, de llevar una educación avanzada allá y no que ellos tengan que viajar acá o salir a Buena Fe, a los ríos o a Guayas? El mayor fracaso de este gobierno ha sido en el sistema educativo. Han cerrado 1.150 más o menos centros educativos, con el pretexto de que están creando las escuelas del milenio. ¿Sabe cuántos chicos estudian en las escuelas del milenio? ¿Sólo dos de cada 100 jóvenes van a las escuelas del milenio? ¿Sólo dos? ¿Qué solución pueden ser las escuelas del milenio? Nosotros estamos planteando en recuperar las instituciones educativas, sobre todo en el sector agropecuario, en el sector rural. ¿De qué manera, en general? Simplemente reabriendo escuelas que se cerraron. Nuevamente se van a activar. Reactivarlas. Mire, ustedes dicen, no es lo mismo en la zona rural que aquí en la ciudad. Imagínense en la Amazonía. Cerraron las escuelas en la Amazonía y pusieron una escuela del milenio. ¿Cómo que en la selva usted pudiese tres kilómetros? Tres kilómetros en la selva, usted les lleva un día. Todos no conocían el país, han hecho reformas tontas. Y me parece fundamental también, como hemos dicho, la comercialización. Porque igual que ustedes, los agricultores, compran insumos, y ahí viene una carga pesada, cuando venden, les pagan los comerciantes al productor conforme sus voluntades. Yo le digo... Oferta y demanda. No, es que no funciona la oferta y demanda. La oferta y demanda tienen que estar controladas. No es que funcione automáticamente, esto ya en el mundo se ha descubierto. Tampoco usted puede hablar de economía sin pensar en oferta y demanda. Pero, ¿qué pasa? Si los productores no se organizan para comprar asociativamente los insumos, les sale carísimo. Esto yo aprendí en Israel, que viví un año ahí. Ustedes, los Moshavs, que son organizaciones de agricultores, se organizan y todos compran el Moshav. O sea, toda la organización, aquí diríamos la cooperativa, todos los insumos. Por lo tanto, les salen baratos. Y cuando venden, venden como cooperativa, no cada uno que le venga a comprar. Esto es terrible, ustedes saben la pesca como es en la playa. Viene uno y les compra al valor que él quiere pagar, como es en la leche. La leche, precio de sustentación, 32 centavos. Vaya a ver, les pagan 10 centavos. Pero, ¿cuál es la solución? La solución es que en lugar de vender leche, les he dicho en Cañar, les he dicho en Azuay, tienen que organizarse, crear empresas asociativas. Y en lugar de vender leche, vender quesos, vender yogur, vender mantequilla. Esto es lo que hay que hacer. Igual aquí, en lugar de vender solamente verde, aquí podríamos estar produciendo chifles y otras variaciones. En bolón. Y vender no solo en el Ecuador, sino en el mundo. O sea, hay que industrializar la producción agrícola. No vender cacao, vender chocolate. En fin, darle valor agregado a la producción agrícola. La pregunta que le hacíamos, general, es acerca de los seguros. ¿Qué opina usted acerca de aquello? ¿Se van a mantener, se va a intensificar, se va a reformar quizás? Voy a explicar con palabras sencillas. Claro. Este gobierno gastó como nunca, tuvo muy poca, muy poca responsabilidad. Y de donde hubo plata echó mano. ¿Y sabe dónde había plata? En el Seguro Social. Y echó mano de la plata del Seguro Social. Y no le quiere pagar la plata. Primero le quitó el aporte del 40% para las pensiones de los jubilados. Con eso ya puso en riesgo las pensiones. Este año, 2017, va a haber un déficit superior a los mil millones de dólares en pensiones. Dispuso, mediante ley, que cada afiliado pueda llevar a sus dependientes menores de edad y reciban la prestación de salud. Me parece que es lindo, ¿no? Pero usted debe saber que en seguridad social cada afiliado tiene que ir con aporte. Si no aporta, es una carga. Ahora hay una deuda enorme por salud. Cambiaron fondos del fondo de pensiones al fondo de salud. Han borrado la deuda de 2 mil 500 millones de las cuentas que tiene el IES. O sea, están saqueando a la seguridad social. Nosotros estamos muy preocupados. Que no hay deuda, dicen ahorita. ¿Cómo que no hay deuda? Mire, ¿cómo no va a haber deuda? Si volvemos a entregar el 40% que debía entregar para pensiones, solamente eso y es una deuda acumulada. Le debe el gobierno al IES, al Banco de los Afiliados, porque inclusive el primer nombre que debíamos darle a ese banco era Banco de los Afiliados. Le debe 8 mil 500 millones de dólares, casi lo mismo que les debe a los chinos. ¿Sabe con qué tasa de interés? 3%. ¿Sabe con qué tasa nos dan los préstamos quirografarios? 13.7%. A los dueños de la plata. ¿Cómo que no hay deuda? Hay una deuda que es responsabilidad histórica de este gobierno y que hay que cobrar. Esa deuda la vamos a cobrar y nosotros pues vamos a apoyar, por supuesto, vamos a apoyar a la seguridad social. Pero hay algo más. Como ya no tenían de dónde meter mano, les quitaron los amanes al ISPA. Y les pagaron como que fueran terrenos baldíos en algún lugar remoto del país. Además de eso les deben como... Bueno, las deudas con estas instituciones son pequeñas, aparentemente no son lo monstruosas que son en el IES. Pero les deben 400 millones. No tienen para dar préstamos quirografarios, no tienen para pagar la salud. Y sabe cómo les quieren pagar en papeles. Bonos a 8, a 10, a 18 años. Han asaltado al IES, han asaltado al ISPA. Esto no puede seguir aquí. ¿Y en su gobierno cómo hará esto? ¿De qué manera se va a suplir? Mire, esto todo es técnico, pero hay que ser responsables. Usted en seguridad social puede ser que como ahora, como antes, había bastante liquidez. ¿Por qué? Por dos causas. Porque se incrementó el número de apiliados. Y segundo, porque comenzamos a pagar los aportes sobre el total del sueldo. Que eso era también un absurdo antes. Usted pagaba solo sobre el sueldo básico. Y todos los incrementos no pagaban. Entonces, hoy había plata. Pero esta plata no es para ahora. Es para asegurar las pensiones. Ya no de nosotros, sino de ustedes, de los jóvenes. De manera, ¿qué hay que hacer? Un estudio actualizado, inmediato, para saber qué mismo pasa con el IES. Cómo está cada fondo. Porque cada fondo debe ser manejado por separado. El fondo de salud, el fondo de pensiones, los fondos de invalidez y muerte. En fin. En esas circunstancias, para saber primero cómo está. Segundo, hay que hacer un plan de pagos de la deuda con el BIES. Para comenzar a devolverle la plata a los asegurados. Tercero, necesitamos... Hay tres partes que aportan al IES. El empleado, el patrono y el Estado. ¿Por qué el Estado manda? Si la plata es de tres, entonces hay que darle poder al afiliado que es el verdadero dueño de esta institución. Igual en el ISPA, igual en el ISPO. Y sostener las pensiones. Vuelvo a decirle. Las pensiones de ahora, pero especialmente las de los jóvenes que algún día van a jubilarse. Y que no van a tener la pensión que deben tener por sus aportes. Se acepta el criterio que dice Rafael Correa. Sí, estamos endeudados, pero tenemos activos que cubren esa deuda. Por tal motivo, casi no es deuda, dice Rafael Correa. Mire, esta es una versión absurda. A mí me apena mucho que el presidente Correa sea economista. Créame que los economistas deben estar avergonzados. Créame que los que le dieron los famosos doctorados de honoris causa deben estar asustados. Porque ha manejado la economía al revés de lo que cualquier economista, no digo ortodoxo, conservador, cualquier economista moderno lo haría. Mire, usted claro, cuando hace infraestructura, por supuesto que eso incrementa los activos de un país. La plata está ahí. Y hay créditos buenos para hacer infraestructura. ¿Cómo son los créditos para infraestructura? A largo plazo, bajas tasas de interés. ¿Por qué? Porque esa inversión se recupera en mucho tiempo. Pero haber hecho infraestructura, por ejemplo, con deudas a cinco años, con tasas de interés superiores al 10%, cuando hay en el mercado de capitales al 2 y al 3 y al 4. Y haber prevendido para ocho años ya el petróleo, ¿no le parece que eso, no sólo que demuestra que no sabe de economía, o que si sabe, peor todavía. Es un irresponsable porque ha manejado así los fondos del Estado. De manera que no nos venga, porque yo no puedo levantar ahorita las carreteras, ir a vender en el mercado y decir que porque se han hecho carreteras, esto ya es como que tuviéramos para pagar la deuda. No es así, no le mientan al pueblo ecuatoriano. Bueno, el tema de corrupción que existe a nivel de gobierno, que salen a las luces por ahí y el gobierno lo defiende, ¿qué gestión hará usted para poder fiscalizar cada una de las obras también, de los sobreprecios y todo esto? Mire, todos los ecuatorianos estamos avergonzados. Todos los ecuatorianos estamos indignados. Estamos muertos, digas. ¿Cómo es posible que cuando nos hace falta tanto, cuando las pensiones de los jubilados son tan bajas, cuando no hay medicinas de los hospitales y casas de salud, cuando no hay escuelas en el área rural, ¿cómo es posible, le pregunto yo, que el presidente pueda ser tan tranquilo para decir que no pasa nada? Mire, ayer, por ejemplo, el señor Capaya, que yo detesto desde lo más hondo de mi alma, porque ningún pillo que se lleva la plata puede ser ni siquiera tomado en cuenta. Pero el señor Capaya, sea o no un pillo, está denunciando a socios, amigos, y resulta que porque él es un ladrón, según dicen, no hay que tomar en cuenta sus denuncias. Mire, se asalta un banco entre tres y le logra la policía coger a uno y el uno da el nombre de los otros dos. No puede decir el fiscal, no le puedo creer al uno, porque como es delincuente, no le puedo creer que diga otros nombres. Es una barbaridad. Vean lo que nos enteramos ayer, que el propio fiscal le advirtió a Capaya que habían las denuncias que habían llegado desde Panamá, que el señor Capaya dice que fue donde Glass y juntos acordaron que se va a fugar. Entonces, como dijo Capaya, como Capaya es un delincuente, no hay que creerle, no señor, hay que investigar, porque son denuncias graves y porque son personas que estaban muy cercanas, pues, eran tan íntimos entre ellos que no puede usted decir, este es sinvergüenza, este ladrón, no hay que creerle. Yo no le creo a Capaya, no le creo a Glass, no le creo a nadie, hasta que no sea una investigación seria para establecer responsabilidades. Bueno, ya estamos con el tiempo. Si nos gustaría dos puntos, don Moncayo. El tema que se ha generado a nivel social por medio del convenio God Met Me es cuando se genera a través de proyectos de instituciones locales de gobierno, como el gobierno municipal. ¿Se van a mantener o se les va a dar otro enfoque? ¿Cómo es? A breves rasgo, también, para poder avanzar. Brevemente, ayer me he reunido con prefectos, con alcaldes y con juntas parroquiales, porque, miren, hay cuatro niveles de gobierno, pero es un solo territorio y una sola población. Entonces, no puede el presidente hacer lo que le toca al alcalde, lo que le toca al prefecto, lo que le toca a la Junta Parroquiales. No, hay que trabajar como equipo. Ayer hemos firmado un convenio con alcaldes, prefectos y juntas parroquiales para, en mi gobierno, trabajar juntos. Lo que es más, clarísimamente, en el Carmen, como en todo el país, agua potable y alcantarillado. Nosotros tenemos un proyecto para trabajar con todos los alcaldes de cualquier partido que sea para trabajar en agua potable y alcantarillado. Eso nos va a permitir, además, generar 280 mil empleos, que el empleo es lo que más se requiere. De manera que voy a seguir todo lo bueno que se ha hecho y mejorarlo. Voy a corregir todo lo malo y vamos a hacer las cosas que se han dejado de hacer. Y donde se ha dejado mucho que hacer es en el sector agropecuario. ¿En el tema de impuestos se van a mantener, se van a reducir? Los impuestos pagan la salud, los impuestos pagan la educación, los impuestos pagan la seguridad. ¿Ahora me quieren sacar impuestos a todos? Claro, andan, pero unos cargándole impuestos hasta el aire que respiramos y otros andan diciendo, no voy a cobrar impuestos, no voy a cobrar impuestos. Creen que somos tontos los ecuatorianos. Entonces, este candidato que anda ofreciendo el oro y el moro, ¿cómo va a pagar policías, maestros, si va a borrar todos los impuestos? Nosotros somos muy claros. Vamos a quitar los impuestos que no deben existir. Por ejemplo, no puede existir impuesto a la tierra. Si decimos que queremos ser una potencia agropecuaria, ¿cómo le ponemos impuesto a la tierra? No vamos a borrar el impuesto a la plusvalía porque es un impuesto absurdo. Está parada la construcción en todo el país y la construcción es la que más empleos genera. Hay que terminar con ese impuesto. Hay un impuesto a la salida de capitales. ¿Qué inversionista va a venir a invertir en el Ecuador si cuando las justas ganancias quiere sacar a su país le ponen impuestos a las utilidades? Eso vamos a suprimir. Es decir, no es necesario un anticipo al impuesto a la renta porque al fin del ejercicio económico hay empresas que ganan, empresas que pierden. Nosotros planteamos por lo mismo suprimir este impuesto pero ser muy estrictos para evitar a los malos empresarios que eluden, que evaden impuestos, que cada año declaran pérdidas y que cada año son más ricos porque también eso es sospechoso. Entonces, no va a haber ese impuesto pero va a haber un control severo y con cárcel a los que evadan los impuestos. Como verán, hay una política tributaria racional. Vamos a quitar las salvaguardias de todo lo que son insumos. ¿Cómo puede haber salvaguardias, por ejemplo, para todos los productos que apoyan el desarrollo agropecuario? No puede haber salvaguardias para la materia prima, para nuestra industria. Dos últimas preguntas, General Paco Mucayo. Se nos está terminando el tiempo. Confía en este actual proceso electoral y en la parte final. ¿Qué mensaje le puede decir a nuestro cantón El Carmen? Bueno, confiar en un sistema en el cual todos los consejeros son cercanos al gobierno y todos los jueces del contencioso electoral son cercanos al gobierno. Sería una ingenuidad. Además que este modelo cubano, venezolano, nicaragüense presupone no entregar nunca el poder. De manera que no podemos confiar, tenemos que todos los partidos, movimientos, defender nuestros votos para que no se nos haga fraude. ¿De qué manera? Es necesario que cada uno de los partidos tengamos observadores en todas las mesas para que podamos estar seguros de que no hay fraude. Eso lo vamos a hacer. Y un mensaje. Le digo al pueblo de El Carmen, le digo al pueblo de Manaví, le digo al pueblo de Ecuador. Cuando usted va a dar un empleo en cualquier parte, le dice, a ver, traigan las carpetas. Después se sienta la gente y ve las carpetas y dice, a ver, ¿cuál es el que está que tiene mejores calificaciones académicas? ¿Cuál es el que tiene mejor experiencia? ¿Cuál es el que tiene mejor calificación para hacer las competencias que corresponden al cargo? Ven un perfil y elige. Por favor, elijamos así. Veamos qué candidato tiene la mejor preparación académica de todos los que están de candidato. Veamos qué candidato tiene la mayor experiencia y ha gobernado ya, no un año, ha gobernado muchos años de instituciones tan importantes como el municipio de Quito. Veamos en todos esos cargos cuándo jamás de la vida tuvo un fracaso, siempre salió por la puerta grande. Y veamos además, y lo más importante, que nadie le puede decir que nunca topó un centavo. Ecuatorianos, no nos equivoquemos, acalifiquemos las carpetas, veamos cuál es el mejor candidato y votemos con conciencia, porque de ese voto depende la felicidad o la tristeza de nuestros hijos, de nuestras familias. Voten bien, esta es la oportunidad. Ni los mismos del pasado que vienen por más y con hambres atrasadas, ni los de ahora que quieren más a pesar de todo lo que ya han logrado en estos 10 años. Muchas gracias. Hemos escuchado al general Paco Moncayo, actual candidato por la presidencia de la República por el Acuerdo Nacional por el Cambio, listas 1, 2, 12 y 18.